Mis queridos Ouyitis Te vas a sentar acá Ahí Pon los pies adelante Ahí está ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Seguro? No te vayas a caer, agárrate Agárrate de mis pies Ahí, así Eso Agárrate porque te caes ¿Cuántas llevamos? Cuenta hasta 10 Tres, uno Pepe, lo haces así Tengo que Tengo que Escribir Cómo lo hicimos ¿Cómo lo hicimos? Muy bien Ok ¡Órale! Vamos, vamos No puedes, campeón ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Casi perfecto, Andrés! Hiciste un derribo Múltiple, ¿sí sabías? ¡Wow! Hace el Sky 4 Porque ya ganaste Sky 4, voltea para acá Sky 4 ¡Eso papi!